Las noticias al alcance de tus manos, sin censura, con Vicente Serrano. Le agradezco por su paciencia, por su insistencia, por aguantarnos, mire, sin voz, se nos va la voz. He estado afectado en los últimos días y sobre todo el día de hoy que ha sido tan complicada la mañana, qué bueno que están de regreso con nosotros, no hay una explicación que tenga que darle, está fuera de nuestro control, pero qué bueno que usted sigue comprometido con informarse en un medio independiente como sin censura. Bueno, en las noticias que tanto le interesan a usted, siguen desplazando a indígenas de Chavejabal en Chiapas. Continúa este también éxodo dentro de México que debe de interesarnos. Así como estamos interesados en el éxodo migrante centroamericano que cruza por México en caravanas para intentar llegar a la frontera norte, no nos olvidemos de nuestros hermanos indígenas de Chiapas. Así las cosas con los desplazados de Chavejabal. José Luis, te acabas de comer. Lista yo. Lista yo. Lista yo. Lista yo. Desplazados en Chiapas, desplazados en Guerrero, desplazados por la inseguridad en algunos casos, por conflictos en otros, pero así las cosas en nuestro México lindo y querido.